Hoy, en la noche de COPE, viajaremos al pavoroso espanto de las cárceles turcas de la década de los 70, del pasado siglo, y a la delirante experiencia personal de un joven norteamericano, Billy Heiss, detenido por posesión de droga. Estuvo cautivo durante años, en un espacio que se nos antoja, lo más parecido a las entrañas del infierno. Lo haremos en dos vagones, el de la película de Alan Parker con guión de Oliver Stone, y el de la historia real de este joven, con algunas tijeras, pero sustanciales variaciones. Queridos padres, esta es la carta más difícil que jamás he tenido que escribir. Tenía la esperanza de haber podido salir pronto de este lío, para que no tuvierais que enteraros. Pero ahora ya no es posible. No sé lo que va a pasar. ¿Qué puedo deciros? ¿Cambiará algo que os diga, perdonadme? ¿Os aliviará el dolor, la vergüenza que debéis sentir? Perdónadme, por favor. ¿O coincidencias hay entre la película, el expreso de medianoche y la historia de Billy Heiss? Pues, bueno, de un lado está la película, esa película de 1978 de Alan Parker, ganadora de un par de Oscar, a la Mejor Banda Sonora, y al Mejor Guión Adaptado, de un entonces joven Oliver Stone, y posteriormente conocidísimo director. Una película muy galardonada, con premios importantes internacionales, y sobre todo, yo creo que es una película que deja un recuerdo imborrable, millones de espectadores, entre los que me cuento. Y de otro lado, pues tenemos un hecho biográfico real, sucedido en 1970, la historia de este Billy Heiss, un hombre joven, norteamericano, que fue detenido por posesión de hachís, un par de kilos de hachís, en el aeropuerto de Estambul, en Turquía, y que fue sentenciado, en segunda instancia, a 30 años de prisión por tráfico de drogas. Lo sustancial, a mis juicios, que en la realidad, y por supuesto en la película, en aquellas cárceles turcas fue sometido a vejaciones sin cuento, y dentro de un ambiente sórdido, un ambiente infrahumano, que en la película está perfectamente fotografiado, que logró escapar finalmente a Grecia de una forma inverosímil, en Grecia fue detenido y deportado, pues a las pocas semanas a Estados Unidos, allí escribió el libro que lleva este título, después de medianoche, y en el que está basada, naturalmente, en la película. Entre lo real y lo imaginado hay muy escasas diferencias, lo decías tú al principio, pero tiene interés subrayarlas, porque el propio Bill Heiss viajó muchos años después a Turquía para pedir públicamente perdón, para pedir excusas por algún que otro exceso narrativo, que como digo, no afecta a lo sustancial, pero que sí que conviene aclarar. Pues vamos con la historia. La historia según es narrada en el libro y la película sin perder de vista la experiencia real del propio Billy Heiss. En 1970, un joven norteamericano, Billy Heiss, es sorprendido en el aeropuerto de Estambul al tratar de abandonar el país con hachís adherido a su cuerpo. ¿Nombre? William Heiss. ¿B-B-William? Heiss. 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 ¿Americano? Eso es. Sí, americano. De Estados Unidos. Americano. ¿Nombre? Vaya. William Heiss. ¿Cómo? Heiss. H-A-Y-E-S. Por aquella época, el gobierno turco había decidido castigar de manera ejemplar a traficantes. Billy es juzgado por posesión de drogas y condenado a cuatro años y dos meses de cárcel que debería cumplir en una prisión de Estambul. Lo siento. Ah, por favor. Ya te daremos unos buenos azotes. Ahora lo que tenemos que hacer es sacarte de aquí. Esto es un traje que te he comprado en Estambul. Para que des buena impresión en el juicio. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Y mamá? Pues está mal. No ha podido hacer el viaje. Ya la conoces, su Billy. ¿Y qué tal? ¿Cómo están vos, Pipe? Como siempre, ya los conoces. Los vecinos no lo saben. Les hemos dicho que estás enfermo en un hospital. Al conocer la noticia, su padre viaja inmediatamente a Turquía y hace multitud de gestiones para conseguir su liberación, especialmente en la embajada norteamericana. Pero se encuentra con un ambiente de extraordinaria crispación política debido a la política internacional del presidente Nixon que entonces había tensado las relaciones con Turquía. Ante esta situación, la embajada nada puede hacer por el joven norteamericano. Elegiste un mal momento para irte, Billy. A los guerrilleros les da hora por poner explosivos en los aviones. Qué estúpido. Han volado cuatro en cuatro días. Ya sé que los jóvenes no leen los periódicos, pero se ha armado un revuelo por la cantidad de heroína que sale de Turquía. Yo no llevaba heroína. Mira, la verdad, yo no entiendo. La droga es droga y se acabó, Billy. Era la primera vez. Yo no soy un traficante. Eran solo dos kilos. En este momento da igual si son dos kilos, como si son doscientos. Les hace feliz coger a un extranjero y demostrar que luchan contra el... Absolutamente infrahumana. ¿No me da una manta? No podría darme una manta. Hace frío. ¿Me da una manta? Manta. No ahora. Es tarde, mañana. Estarás aquí mañana, creo. Y ya le... Buenas noches. Tenía una manta. Tenía frío. Y este es Eric. Y apellido sueco, no sé. Solo Eric. Él fue quien te curó. Gracias. Me llamo Billy Hayes. O al menos me llamaba. ¿Quiénes son esos coches? Crie. Erick. Son la canalla. Ladrones, violadores, estafadores, asesinos. Hacen de todo. No te fíes de ninguno. Se lo cuentan todo a Rizkin. Que es el chivato oficial. Sí. Nos conoce. Proporciona chis, mantas, aspirinas, lo que sea por un lado. Miguel, ¿cómo continúa la historia? Bueno, pues el padre, viendo que las gestiones con la embajada han llegado a un punto muerto, que por ahí no hay manera de avanzar, contrata a un abogado turco, a Yesil, que conoce, o parece conocer, eso dice, la complejísima burocracia legal del país. En Edith Yesil, el abogado que pediste. Hola, Billy. Encantado, señor Yesil. Te comprendo perfectamente, pero no te preocupes. Vamos a actuar con rapidez, eligiendo el tribunal y eligiendo el juez. Yo me encargo de todo. Bueno, como vemos, tampoco era demasiado compleja, en teoría, la burocracia legal del país. Parece, en principio, que este abogado lo tiene todo controlado. Bueno, básicamente lo que le está transmitiendo es que va a comprar al juez, que va a comprar al tribunal que le juzga, pero no es así, nada más lejos de la realidad. La defensa, en definitiva, va a acabar en un verdadero desastre, al punto de que la Corte Suprema de Ankara, cuando ya le faltan un par de semanas, quiero recordar, muy poco para cumplir esos cuatro años a los que ha sido condenada inicialmente, pues, en lugar de ratificar esa pena de cuatro años, que ya se ha cumplido, en 1974, digamos, de manera preventiva, y en el momento, digo, en que está a punto de cumplir la condena, el alto tribunal convierte los cuatro años iniciales, nada menos que en cadena perpetua, que después le van a permutar por una condena de 30 años, que es prácticamente lo mismo, porque el alto tribunal considera que el delito no es posesión, como inicialmente se había calificado, sino contrabando. Es decir, en lugar de posesión, contrabando, y pasamos de una condena inicial de cuatro años a la definitiva emitida por la Corte Suprema de Ankara de 30 años. Cinco años después del comienzo del cautiverio, Geis, al poco tiempo, fue trasladado a la prisión de Imralli, una especie de alcatraz a la turca, donde era poco menos imposible el huir de allí. Para los turcos todo es shula bula, que significa esto o aquello. Y no le dan más vueltas. Todos los extranjeros son allí. Se les considera sucios. También la homosexualidad es allí. Aquí esto es un crimen, pero la mayoría lo hacen en cuanto tienen oportunidad. Hay más de mil cosas que son allí. Por ejemplo, puedes apuñalar a alguien o pegarle un tiro por debajo de la cintura, pero no por encima, porque eso es intención de matar. Así que todos se dedican a apuñalar a los demás en el culo. Es lo que llaman la venganza turca. Ya sé que todo esto te sonará a locura. Pero es que este lugar es un manicomio. Billika entonces en un estado de profunda depresión al comprender que no podrá salir de aquel infierno que para él suponen las cárceles turcas. Empieza a perder la cabeza y eso le lleva a agredir a Rifki, el preso de confianza del jefe de la prisión, por lo que a continuación es trasladado a la sección psiquiátrica de la cárcel. En 1975 algo ocurre en la vida de Billy Hayes. Su novia Susan llega desde Estados Unidos y lo visita en la prisión consiguiendo entregarle una suma considerable de dinero oculto en un álbum de fotos para que con ello intente la fuga que para entonces parece la única salida. Billy, por Dios, ¿qué te han hecho? Tu familia está bien. El senador Buckley ya ha hecho una apelación especial por ti al senado. Te han llamado un peón en el juego que se traen entre Nixon y los turcos. Llegan muchas cartas, Billy. Todos piensan en ti. El joven norteamericano pide entonces hablar con el jefe de la prisión y le ofrece parte del dinero para que lo lleve al hospital penal donde cree que podrá intentar la evasión. Pero su plan no sale como tenía previsto. Miguel, ¿qué es lo que pasa? Pues siempre siguiendo el guión de la película este terrible y odioso personaje Hamidud o Hamid el oso que llaman los prisioneros le lleva a una habitación le golpea con saña intenta violarlo. Entonces Billy, desesperado y viendo ya próximo su fin logra empujar al carcelero en un supremo esfuerzo es un hombre extraordinariamente corpulento pero finalmente en el empujón el carcelero el oso Hamid el oso se clava la nuca en un colgador de la pared y muere. Acto seguido Billy se viste con un uniforme en el uniforme del carcelero muerto y se dispone a fugarse consiguiendo finalmente como iremos viendo en la película finalmente consigue ese objetivo. La historia del Expreso de Medianoche fue llevada al cine en el año 1978. Para hablar de esa película recurrimos al crítico y miembro de la Academia de Cine Salomón Castiel buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Expreso de Medianoche cinematográficamente hablando ¿tiene algo relevante? Bueno, sí la verdad es que en su momento después además del éxito tan tremendo que tuvo de taquilla los críticos tuvieron que aproximarse un poco a la película a la que criticaron en un principio porque la llamaron bueno, le dijeron que era demasiado efectista ¿no? con el drama súper forzado del protagonista y de todas las penurias que pasa en la cárcel ¿no? Pero bueno cinematográficamente por centrarnos no hay que olvidar que el guión es de Oliver Stone y que hay unos actores memorables con algún papel como el de Chan Hart que ha pasado a la historia del cine ¿no? entre los grandes trabajos de este actor ¿no? Por lo tanto yo te diría que la película no cosechó digamos críticas unánimes en cuanto a su valía cinematográfica pero tampoco desde luego fue despechada por la crítica ¿no? En la taquilla me dices que funcionó maravillosamente bien ¿no? Sí, sí funcionó en todo el mundo con un éxito impredecible ¿no? Como ocurre con estas películas que en principio pues salen como para rellenar una faceta de programación que otras no ocupan ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno que estaba basada en hechos reales con su protagonista real que se llamaba Bill Hays pues el personaje que sufre todas las penurias en la película estuvo encarcelado cuatro años y que lo pasó realmente mal como cualquier oyente puede recordar y evidentemente la película fue un éxito en taquilla porque además provocó una enorme polémica en la propia Turquía que es donde estaba ambientada la película por las condiciones carcelarias que reflejaba el propio film ¿no? Salomón sin embargo a pesar del éxito de taquilla de la peli y desde luego todos los que hemos visto la película en su momento todos tenemos recuerdos de varios momentos la muerte cuando se clava la percha en el cogote aquel oso ese enorme en fin lo mal que lo pasa en el aeropuerto cuando está dispuesto a salir hay muchas escenas que han quedado fijadas pero sin embargo no es una peli que se ponga mucho en televisión ¿no? hombre no porque hay que tener en cuenta que la larga tradición del cine carcelario entre comillas incluso la televisión que empezó con una serie poco conocida en España se llama Oce que es una serie antológica y que recomiendo al oyente que la recupere cinco temporadas creo que tiene ha habido mucho relevo en este tipo de género cinematográfico ¿no? si te cito algunas películas como Papillón Fuega de Alcatraz En nombre del Padre Pena de Muerte Cadena Perpetua La Roca y un título más cercano y español El Lado 111 ¿no? es un género que se renueva mucho porque da muy buen resultado en taquilla ¿no? ¿qué me puedes contar del protagonista de la peli? ¿qué fue de él a partir de la película? Bueno Brad Davis que así se llamaba el protagonista pues tuvo una carrera corta porque murió de Sida con cuarenta y tantos años con etc con cuarenta y dos es un él empezó haciendo pequeños papeles en Broadway también tuvo un pequeño papel en la recordada serie Raíces y a raíz de su éxito en esta peli participó en Carros de Fuego trabajó con Fassbinder en Querell incluso con una directora alemana de mucho éxito allí Percy Adlon en una película muy divertida se llamaba Rosaliva de Compras y su último papel fue un cameo interpretándose a sí mismo en el juego de Hollywood una película de Robert Altman es un actor que ha pasado como todos estos actores que mueren jóvenes y han hecho papeles significativos en el cine aunque fueran uno o dos pues entro o entran dentro de la leyenda de los actores que pudieron ser grandes y que no lo fueron por una serie de circunstancias personales en este caso este actor tuvo una infancia muy desdichada estuvo muy enganchado a las drogas y al alcohol y acabó muy joven con cuarenta y dos años la banda sonora que fue galardonada con un Oscar ¿tienes tú la opinión de que merecidamente ganó este galardón? bueno ya sabéis que si mi memoria no falla el autor de la banda es Jojo Moroder conocido como Disco King pero desde luego es una música como muy bien escogida y que acompaña perfectamente el drama que se está viendo en pantalla y parece no tener fin yo creo que sí fue una banda sonora al menos por lo novedoso de los temas que elegía y el tipo de película en la que se plantaban merecida por innovadora ¿el Oscar al mejor guión adaptado? supongo que este Oscar tiene que ver siempre con relatos que se han escrito y por lo tanto que se adaptan al cine ¿no? bueno esta es una novela autobiográfica de Bill Hayes de la persona esta que sufrió este calvario que además curiosamente volvió 10 años después de la película a Turquía a pedir perdón casi porque en la película de hecho hay escenas que no ocurrieron en la vida real ¿no? como la muerte del guardia porque el preso no mató a nadie cuando estuvo encarcelado ¿no? y fue tal el daño que le hizo a Turquía que 10 años después Hayes volvió a Turquía y pidió perdón públicamente por el daño que le había hecho a la imagen del país también hay que recordar que la película provocó que las condiciones carcelarias en Turquía cambiaran incluso de todo digamos del escándalo internacional que se formó a raíz de la escena de la película y el éxito que tuvo me contabas antes del éxito del género de cárceles de fugas que es muy repetido en el cine pero en esta peli la fuga claro que tiene un papel importante pero me da la impresión de que el éxito ese punto de estar sobrecogido durante la proyección de la peli tiene mucho más que ver con la injusticia con las vejaciones con el victimismo del protagonista ¿no? hombre claro hay que tener en cuenta que es casi un tratado sobre la desolación ¿no? la película con lo cual la angustia que provoca en el espectador es tremenda porque claro las calamidades van aumentando a medida que aumenta el metraje ¿no? en este sentido se parece al bueno pues a estos melodramas de los que nos reímos a veces en la televisión por increíbles ¿no? pero claro lo que ponían los pelos de punta era que en teoría lo que se estaba relatando en la película realmente ocurrió con hechos reales contrastados o algunas exageraciones como te digo destinadas a aumentar la tensión dramática de la película de eso vamos a hablar inmediatamente con Miguel Ángel Almodóvar perdón por la pregunta grandilocuente pero estoy seguro que vas a saber entenderla ¿el expreso de medianoche pasará a la historia del cine? bueno al menos pasará a la historia del cine con una de las películas más rentables de eso no te quepa duda y sí que tiene cierta aureola de película mítica porque el actor protagonista ya te digo tuvo una carrera muy corta era un actor muy significado estéticamente hablando o sea era muy guapo en dos palabras y en su momento pues claro se le siguió muy de cerca la carrera que hizo lo que pasa ya te digo que la vida personal de Davis fue un cúmulo de desgracias hasta acabar con su vida a una edad muy joven pero yo creo que la historia de medianoche si lo comparas con películas que han hecho muchas taquillas y del mismo género sí tiene un papel importante porque ya te decía antes papeles como por ejemplo esta película es muy superior a Papiñó a pesar de que teníamos estimado a este personaje que de hecho también fue un personaje real pero si hablamos de películas como La Roca o incluso La Milla Verde etcétera el especial de medianoche desde luego por los cines es más recordada Adolfo le quería preguntar a nuestro crítico a mi juicio hay un elemento también sustancial que no ha aparecido en la conversación que justifica el éxito de la película entre toda la podredumbre entre toda la miseria que continuamente se presenta de esa cárcel donde está Hayes de repente aparece una luz de candor de lirismo en un baño con una evocación homosexual con otro de los presos es algo además relatado pues digamos en una atmósfera de pureza que parece que rompe de una manera explosiva precisamente con toda esa miseria pútrida que nos han estado presentando antes y nos seguirán presentando después Bueno eso está muy en la línea también de los trabajos de Alan Parker ese guiño que citaba nuestro compañero yo creo que es propio como te digo del director más que de otra cosa y que evidentemente un ojo un ojo inteligente y acostumbrado a ver buen cine pues si se da cuenta de él pero realmente el espectador que dio esa película en su momento en prácticamente todo el planeta porque es una película que tuvo un éxito brutal realmente yo creo que en el fondo notaba que se le estaba manipulando entre comillas porque desde luego la película sí hay que reconocer que es muy efectista evidentemente a la hora de constreír en dos horas el drama de cuatro años y sostiene una tensión dramática en una cárcel y la prueba está por ejemplo en Zelda 2211 que es cuando entras te sientas empiezas a ver la película y hasta que acabas no respiras pues yo creo que este tipo de drama carcelario con esta fórmula ha funcionado siempre y ese es seguramente el mayor éxito de la película la astucia de Parque a la hora de dirigir un drama de este calibre con ese pulso narrativo Salomón quizá esté confundido a mí me llamó mucho la atención tengo una escena fijada en la cabeza que no sé si es de esta película o de otra corrígeme cuando todos los presos están como dando vueltas alrededor como de una piedra y él le va en sentido contrario ¿es esta película? pues mira no quiero meter la pata y te voy a decir que no sabría contestarte porque realmente hace tiempo que no veo el expresión 98 la recuerdo perfectamente pero no llego a atinar tanto es que no sé si es ahí o es en papillón ¿tú recuerdas la escena de la que hablo como que todos los presos van andando todos en una dirección pues a mí me ocurre lo mismo y que sí que me suena la verdad es que no sé pero sí que me suena mucho a la cara precisamente de este actor que es una que es un rostro durante toda la película pues de hombre agotado y sí me recuerda pues una imagen de locura creo que sí que es un expresión bueno en todo caso perdón en caso de que haya sido una alucinación Salomón Castiel miembro de la Academia de Cine gracias por atendernos y buenas noches buenas noches gracias estamos hablando de la película El Expreso de Medianoche y de fondo y quizá lo más importante es que cuenta narra la historia de Billy Hayes aunque Miguel decíamos que en la peli hay exageraciones hay invenciones respecto al relato del caso real ¿no? sí la primera que me hubiera gustado subrayar me vendría mucho mejor que pusieras la música que habías puesto instantes antes porque precisamente una correspondencia bastante regular con la familia con los padres y lógicamente las cartas eran leídas todas de ida y de vuelta y para despistar a los carceleros pues usaba metáforas usaba guiños como suelen hacer pues cualquier preso que se precie obviamente y él usaba la frase tren local para referirse a un tren de vía lenta pero segura que es lo que él consideraba pues la espera en aquella cárcel en principio pensaba que la pena iba a ser corta o que bueno pues de alguna manera el juicio saldría bien y la absolverían finalmente ese tren local que marcha lento pero seguro se ve que no no funciona que no van a ser así las cosas y cuando él comprende que ya no hay nada que hacer es el momento en el que cae en esa profunda desesperación en esa angustia vital absoluta y entonces le escribe a sus padres y empieza a decir en las cartas no esperaré el tren local me subiré al expreso de medianoche una frase que además un excelente título posterior para la película sería digamos la forma en la que transmitía a sus padres su determinación de fuga y que luego como decimos pues dio nombre al libro y a la película los padres entendieron esto entendieron la metáfora perfectamente el expreso de medianoche de alguna forma trataban de disuadirle pero también convencidos de que era la única opción pues le hicieron llegar dinero le hicieron llegar no sabemos como un plano digamos un plano para poder salir de la cárcel con el dinero consiguió algunos sobornos los guardias no eran todos como el presunto Hamid asesinado en la película con estos sobornos pues consiguió una salida en una noche que dejaron abierta la celda buscó una noche donde había una tormenta de lluvia excepcional estaba cayendo un diluvio y con armado de ese mapa y unos pocos dólares se lanzó al patio consiguió escalar esperó que llegara el toque de queda y entonces fue sorteando a los centinelas como digo varios de ellos estaban sobornados es decir estaban mirando en otra dirección previo pago de una cantidad importante de dólares consiguió llegar hasta el patio y luego arrastrarse desde allí y saltar la valla quiero decir la seguridad de la prisión consistía básicamente lo decíamos al principio de una especie de alcatraz la seguridad estaba basada en que aquella en una isla en que era muy difícil bueno si se podía salir del recinto de la cárcel pero más allá del recinto no había nada él como pudo estamos hablando de lo que ocurrió realmente si 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 esto es cierto y esto es real no es la historia de que él sale disfrazado con el uniforme de Hamid difícil hubiera sido entre otras cosas porque el tal Hamid debía de ser como ocho veces el mismo no la ropa no le hubiera quedado muy bien pero en fin dicho esto él lo que se escapa es con su traje de prisionero sin más y consigue llegar como digo hasta un bote de pescadores durante días con una barca pues navega a la deriva el viento lo va desviando de su itinerario pero al fin y al cabo lo que está haciendo en ese momento y esto es rigorosamente real así es como ocurrió va siguiendo la costa pero la costa turca él va siguiendo con la vista digamos para no perderse para no entrarse sigue la costa turca y consigue llegar a una pequeña ciudad del noroeste de Turquía Bursa que es la capital de la provincia del mismo nombre la capital de la provincia de Bursa allí consigue con ese dinero se instala compra algo de ropa se instala en un pequeño hotel se tiñe el pelo de negro hay que ver todavía como no están funcionando los servicios de alerta o de alarma de seguridad consigue que alguien le lleve en autostop hace autostop en una basonera y le llevan a Edirne es una ciudad mítica es una ciudad conocida por su nombre romano Adrianópolis es la ciudad de Adriano o Hadrianópolis entonces esta pequeña ciudad de Edirne o pequeña bueno de tipo medio digamos situada también al noroeste de Turquía de la Turquía ya europea todo el mundo sabe que hay una Turquía asiática y una Turquía europea por encima y esto ya es el punto digamos donde confluyen tres países tres países actuales que son Grecia Bulgaria y Turquía una vez allí en esta ciudad lo que consigue es llegar hasta el río Maritas desde donde ve y esto bueno hay documentales la película no se ve pero si hay documentales que se explica muy bien se puede ver en la distancia de la lejanía del otro lado del río a los guardias fronterizos que están que están en la otra ribera hay una pequeña montaña y entonces bueno lógicamente enfrente esta Grecia él en ese agua helada se sumerge en la contracorriente y consigue alcanzar la otra ribera nada más salir del agua lo primero que se encuentra es con una bayoneta en el cuello algo soldado que ha salido entre los árboles y que se la coloca en la cabeza pero afortunadamente bueno en ese momento parece que le golpean perder el conocimiento probablemente porque también lleva mucho tiempo haciendo grandes esfuerzos malnutrido y cuando se despierta está en una celda pero ya no es una celda turca sino una celda del enemigo tradicional irreconciliable de Turquía una celda griega bueno dos semanas después no pasan más que dos semanas que hacen los trámites por supuesto Grecia y Turquía no tienen el menor acuerdo de extradición ni el menor acuerdo de nada está en el litigio desde hace muchísimos muchísimos años en aquel momento por supuesto también lo estaban y dos semanas después es deportado ya a Estados Unidos donde llevará un hijis yo estuve en Estambul en 1970 y fumaba hashish no fue una buena idea cortar paquetes de cannabis en un momento en el que la seguridad del aeropuerto estaba buscando a gente que estaba secuestrando de la organización de la liberación para palestina aviones como por ejemplo el Pan Am ese día en el aeropuerto la policía estaba buscando a gente y los separaban en busca de personas que pudieran llevar a algún alba fui separado de un grupo de personas me quitaron la camisa y de repente todos dijeron bomba lo siguiente fue darse cuenta de que lo que portaba era cannabis ellos se pusieron contentos estaban felices Miguel ¿qué pasó con con y en aquella entrevista? bueno pues Keyes le relató a este periodista que le entrevistaba pues como habían sido los hechos en la realidad y este periodista turco lógicamente pues le expresó pues su disconformidad sobre lo que él consideraba pues una brutal exageración respecto a la crudeza con que había quedado retratado el sistema penal turco que no es que no fuera duro que lo era pero quizá había cosas que no se sostenían como ya nos explicaba nuestro crítico eran demasiado para consumo de masas bueno Keyes la verdad es que estuvo de acuerdo con aquel con aquel planteamiento y me dijo que sí bueno que que había algunas partes de la adaptación cinematográfica con las que él no estaba conforme tampoco en su libro es que dijera lo contrario especialmente la muerte bueno en fin había cosas que más o menos se podían solventar pero sí que en aquella conversación en 1999 ambos este este periodista turco que le entrevistaba a Linur Belide de Glu en fin es muy difícil pronunciar pero pero y el propio Keyes digamos que llegaron al acuerdo de que él se tenía que disculpar públicamente tenía que poner las cosas en claro él intentó volver a Turquía pero evidentemente la policía internacional la Interpol le dijo de ninguna manera que aquello era jugársela que aquello era un riesgo innecesario y le prohibieron digamos de una manera expresa o en fin le dijeron que si se iba que se volvía a Turquía nadie absolutamente nadie podría garantizar su seguridad nuestra crónica negra que tengas una buena semana me encuentro contigo en 7 días gracias gracias